Música Para alegrarnos del odio y del mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Y que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Quien va a librarnos del odio y del mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Y que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Quien va a librarnos del odio y del mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Y que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Y al mundo traerá cariño y amor sincero